Mi vida cambió cuando un asesino llamado Daud atravesó el pecho de mi madre con una espada. Ahora regreso a casa con el mismo propósito. ¿Es esto lo que sintió Daud cuando lo planeaba? Se preguntaba cómo sería matar a una emperatriz. Sean cuales sean tus grandes planes, Delilah. Mira, fuiste astuta al robarme este lugar. Sabías a quienes de los míos corromper y te llevaste a mi aliado más fuerte, mi padre. Pero no me conocías. Solo viste una princesa sobreprotegida. No pensaste que lucharía. No me conoces, Delilah. Pero lo harás. Es notable lo que con... Ahora que estamos aquí, supongo que sabes a dónde ir y qué hacer. Mataste una legión. ¿Qué importa uno más? Si alguien se lo merece, es Delilah. Tiene muchos crímenes que pagar. A mi edad he llegado a desconfiar de palabras como merecer. Como te dije, la conocí hace mucho tiempo. Aunque herida, era muy astuta y buscaba la manera de recuperarse. Quizás el mayor talento de Delilah sea imaginar el mundo como un lugar mejor. Ojalá hubiera sabido canalizarlo hacia algo menos retorcido. Es demasiado tarde para lamentar algo. Todo el mundo lamenta algo. Entre otras cosas, lo que más lamento es el poco tiempo que me queda. Cuídate mucho. Adiós, Anton. Megan, te está esperando fuera, en cubierta. Parecía incluso más reservada de lo normal. ¿Qué más da? ¡Ey! Megan me llevó al esquife. Quiero ir por mi cuenta a Dunwall Tower. Muy bien. ¿Tienes pensado cómo matar a Delilah? Si la dejas con vida, irá por ti tarde o temprano. Haré lo que sea necesario. Nadie me quita lo que es mío. Recuerda, no debes dudar. Delilah es peligrosa. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No, 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 no. No, 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 no. Si el viejo Samuel me viera ahora. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Vi caer al decano supremo Todo está perdido Abandona este lugar ¿La abadía asaltó la torre? De alguna forma nos vencieron No solo las hechiceras de Delilah y sus abuesos de las fosas Sino hombres mecánicos Soldados automatizados La música antigua era inútil contra ellos Descansa Pero debes saber que acabaré con el reinado de Delilah Lo juro A las puertas de la muerte vuelo en ti la corrupción del vacío Herejes contra herejes Es retículo El mundo está condenado Hice lo que pude ¿Por qué? Amén. Servía a la abadía como mejor supe. Las censuras están grabadas en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Es curioso cómo se mueve, como un hombre, pero... ...del todo. El aceite corre por sus venas, extraído de la grasa de los leviatanes de las aguas frías y profundas. No tiene nada que ver con la magia de Nuestra Señora. No está tocado por el vacío. Me pregunto si podríamos hacer un demuestro. Regresó la energía. Puedo subir al Salón del Trono en elevador. El rugido de las máquinas que digieren aceite de los grandes leviatanes es de lo profundo. Deberíamos ir a ver quién manipula el metal muerto. ¡Infacible! ¡No! 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 Nota. Elimina estado general de la detección. ¿Por qué vuelve la electricidad como un ratón en la cuarita de una serpiente? ¿Qué cara puso cuando le dije que moría? No me gusta esta luz fría. Luz de máquinas muertas. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No permícile que ella escape! ¡Quiero oír como por... ¡No! ¡Oh! ¡Morra! ¡Es horrible! ¡Regresa! El Decano Supremo ¡Suscríbete! ¡Hora que salta! ¡Vamos! ¡No... ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! Me llevarás de regreso y morirás por mi mano. ¡Gracias! Como te retuerces sin esperanza de poder vencerme. ¡Gracias! ¡Gracias! Me traes mi espíritu de regreso. Me traes mi espíritu de regreso. ¡Gracias! Sígueme querida Emily y verás como le doy forma a todo Así que este es el mundo de sus sueños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No te importará una injusticia más, no de Layla? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue lo que pasó? Sentémonos, te lo explicaré todo Con la caída de Luca Abel se extinguió su linaje y solo quedó un nombre lo bastante implacable para conquistar el Gran Palacio Luego de abrirse paso desde la miseria, no quedó ningún enemigo que pudiera hacer frente al duque sangriento Corvoatano Después de la muerte de Delilah Copperspoon, de la que la repitió su poder en Dunwall y fueron aplastadas, lo que puso fin a su desastroso golpe La legítima emperatriz recuperó su trono y Emily la Vengativa dio casa a todos los que la habían traicionado Gobernó el Imperio con el apoyo de su legendario padre, Corvoatano, que la ayudó desde el sur En su día, Anton Sokolov encendió el fuego de la industria y avivó una gran llama en el corazón del Imperio Vio usar sus máquinas para la guerra y la opresión, y como los poderosos aplastaban a los menos afortunados Tras dejar Dunwall por última vez, se dirigió al frío norte Había gastado toda su energía, y tan solo quedaba un eco del hombre que aspiró a ser Algunas cosas nunca cambian, por mucho que te esfuerces, hay preguntas que debes responder Mientras Megan Foster se desvanecía del mundo, Billy Lark salía de entre las sombras, dispuesta a descubrir su verdadero yo Y en busca de lo más parecido a una familia que había conocido Música Gracias por ver el video.